Hoy es el día lunes 14 de febrero, bueno y seguimos con nuestra clase. Este es todo de la clase. Bien, el tema de hoy es interacción social y realidad. El mundo de la vida cotidiana es el ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente, todos los días de su vida, en forma que son al mismo tiempo inevitables y pautadas. Inevitables ¿por qué? Porque es la realidad y pautadas porque está arreglada, o sea, tiene normas, reglas, normas, leyes. El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en que el hombre puede invertir y que puede modificar mientras opera en ella, mediante su organismo animado, o sea, su organismo viviente. El hombre puede modificar su realidad, la realidad en la cual se desarrolla, en la cual convive y se interrelaciona con los demás. Solo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes. Y cuando hablamos de comprendidos hablamos así, literalmente. Nos comprendemos porque somos de la misma generación. Nos comprendemos porque somos de la misma cultura. El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en la que el hombre puede intervenir, modificar mientras opera en ella. Claro, solo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes. Y solo en él podemos actuar con ellos también. El mundo, la vida, el mundo es interrelación. O sea, la vida del hombre consiste en relacionarse con el otro. Primeramente con uno mismo y después con los demás. Solo dentro de ese ámbito, ya. La actitud natural está determinada cotidianamente por motivos pragmáticos. O sea, por motivos prácticos de la vida cotidiana. El conocimiento de la vida cotidiana es un conocimiento no sistemático. Poco ordenado. Seguramente estando aquí en clases tratamos de ordenarlo. Cuando vos das psicología social, psicología evolutiva, vas ordenando la realidad de manera ideal. Pero la realidad en sí, la vida misma, es caótica, o sea, desordenada. No es que todo está ordenado en su lugar. No. No porque existan reglas diales. Todo el mundo va a respetar esas reglas diales, ¿verdad? No, no es así. Ojalá sea así, pero no ocurre tal cuestión. Poco ordenado. La intersubjetividad es la que delinea el campo de la cotidianidad. O sea, las reglas de la intersubjetividad. Cada uno con su subjetividad que chocan y se relacionan con los demás. Y que a la vez tratan de imponerse a los demás. Por un lado, dice, es el fundamento que posibilita la existencia del mundo, de vida y también por el otro, de los demás. La interacción social determina formas de comportamientos, de relaciones sociales entre los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad donde interactúan. La interacción misma, ¿qué es la interacción? La relación de las personas entre sí. Ejemplo, los docentes con los alumnos, en este caso virtual, en otros tiempos presencial, nos interrelacionamos, interactuamos, ¿verdad? En eso consiste justamente, como dice acá, las relaciones entre los individuos. Interactuas, cuando te vas al supermercado, interactuas con el panadero, con el calicero, con el verdulero, con el cajero. ¿Ves? Interactuamos con personas. Interactuamos en la casa, interactuamos entre compañeros, en la calle. Justamente es esa la, podemos decir, el fundamento de las relaciones sociales. En los grupos, las instituciones y en la propia comunidad donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de acuerdo con las percepciones y experiencias comunitarias y grupales. Las tendencias para asumir los entornos y escenarios en sus más diversas dimensiones e incluso su influencia en las transformaciones políticas, sociales y económicas de la sociedad. Los cambios sociales, como veíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Y a qué obedece? Y justamente obedece a esa interacción social. Si la interacción social es mala, entonces se busca mejorar esa interrelación social. En un estado no democrático, por ejemplo, siempre la sociedad va a atender, o las personas van a atender en buscar una solución. Bueno, sabemos que muchas veces no dependen de la sociedad misma, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, por más de que sus ciudadanos quieran vivir en democracia, no lo van a poder cambiar. O por el momento aún no lo consiguen. También tiene esa cuestión. El análisis de la interacción social determina formas de comportamiento, formas de ser. Esa interacción social actual, por ejemplo, esta, esta que es patente ahora mismo, entre nosotros. Yo no les veo, ustedes me ven apenas, no es lo ideal. Esto es algo paliativo. No debiera de ser de esa forma, ¿verdad? Es algo que uno mismo elija un curso que sea virtual. Pero esto, el ideal de una carrera de grado, es que sea presencial y que interactuemos de manera física. No estamos acostumbrados a esto, pero nos dimos forzados a actuar de esta forma. Y por supuesto que esta interacción social determina nuestro comportamiento. Yo ni siquiera les conozco bien a ustedes, ni ustedes seguramente también me conocen bien. Y determina tanto nuestro comportamiento. Por suerte para los docentes no es tan difícil esta cuestión, ¿verdad? Nos adaptamos. Pero yo me pongo en el lugar del alumno y, bueno, tengo que estar ahí. No sé, no sé cuánto tiempo. Por lo menos son, por lo menos es poco tiempo en el que estamos conectados. Pero esto es muy tedioso, esto aburre mucho. Ustedes no tienen la culpa, yo no tengo la culpa, pero es una situación que debemos sobrellevar. De manera física, les cuento, esto es, dura horas. Creo que entrábamos a las cinco y media, no recuerdo, ni siquiera recuerdo bien la hora de entrada. Y hasta las 20, 30, o sea, son muchas horas. Estábamos ahí también, ¿verdad? Pero no es tan tedioso como estar así conectados. O sea, determina nuestra conducta. Son formas distintas de darse, ¿verdad? Y como estaba diciendo hace rato, esto es una forma paliativa para resolver una cuestión, ¿verdad? De que se debe de dar. Bien, seguimos. Y la propia comunidad donde interactúa. Eso es lo que decía ahí, ¿verdad? Las relaciones sociales son producto de esa interacción social. Y a la vez determinan el comportamiento de las personas. Las relaciones se presentan y desarrollan de acuerdo con las percepciones y experiencias comunitarias. De cómo interactuamos para conocer, o sea, modificar la realidad comunitaria y grupal. Las tendencias para asumir los entornos y escenarios en sus más diversas dimensiones. E incluso su influencia en las transformaciones políticas, sociales y económicas. Como decía Jan de Jorgette. El análisis de la interacción social, desde una perspectiva sociocultural, permite mayores niveles de flexibilidad. Hacia la comprensión de los procesos subjetivos y objetivos del contexto real en que se desarrolla. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Dice que la interacción social, desde una perspectiva sociocultural, permite mayor flexibilidad en la comprensión de los procesos subjetivos. ¿Qué son los procesos subjetivos? La forma de ser particular de cada uno. ¿Qué se va adecuando a lo objetivo? ¿Y qué es lo objetivo? Lo objetivo es la realidad. Vamos a suponer una sociedad, una sociedad, vamos a suponer, muy solidaria, como la nuestra, ¿verdad? Si alguien necesita algo, todo el mundo quiere ayudar. Esa es la realidad objetiva. Pero mi yo, mi subjetividad, debe adecuarse a esa realidad. Y de hecho que lo hace, ¿verdad? Pero muchas veces no estamos tan de acuerdo con algo, precisamente, ¿verdad? De la realidad. Y simplemente no participamos. Yo, por ejemplo, con el tema de los cursos cada cumpleaños, que, bueno, ahora están suspendidos, ¿verdad? O sea, no, es como que no me atraía a irme más a participar de eso. Yo recuerdo que cuando era mitad y me quería ir, ¿verdad? Pero después ya medio que, no sé, no me atrae, no me interesa más ir a ver esas cuestiones, ¿verdad? No sé, tal vez sea una apatía terrible, ¿verdad? Pero es que no le encuentro sentido. Bueno, por suerte se suspendió. Digo por suerte de acuerdo a mi subjetividad. Y mi subjetividad coincide con la objetividad real. O sea, de la realidad que ya no se realizan esas cuestiones. Creo que hace seis años aproximadamente. Ahí ingresó otra persona. Sí. Bueno, es una forma de ver, pero no porque al profesor no le guste, no se hace más. No, 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 para nada. Simplemente no se hace por otras cuestiones que yo desconozco, por cierto. Es un ejemplo. Bien. Entonces, ese contexto objetivo en el que se desarrolla toda, todas las subjetividades se desarrollan en ese contexto objetivo. Bueno. ¿Qué hacemos, por ejemplo, un miércoles de cenizas, verdad? Algunos se van a misas, se van para estas cuestiones, ¿verdad? Y el que no está de acuerdo no se va. Esto va a ir terminando. Les cuento que esto va a ir terminando. Se lucha para que no termine esa costumbre o ese rito religioso, ¿verdad? Es que no todos son católicos, pues. O sea, no todos somos católicos. Y eso va a ir terminando, ¿por qué? Porque son cuestiones que, bueno, tienen sus años, ¿verdad? No sé si decir, ojalá no termine, pero, bueno, respetando las otras iglesias, por supuesto. Yo, particularmente, cuando estoy en un colegio religioso, estoy enseño en un colegio religioso. Y cuando corresponde a misa, sí, doy. Sí, porque ahí se desarrolla la misa. Bueno, sigue. En el siguiente trabajo se analizan las principales teorías sociológicas. Aclaro, vamos a ver las teorías sociológicas que hablan justamente de la interacción social. Formas y funciones de la interacción social. Entre los teóricos clásicos por la interacción social como nivel de la realidad social, se encuentran Durkheim, Simmel, Schultz y Meade. Bien, la sociología contemporánea profundizó en lo relacionado a la interacción, lo cual se puede apreciar en el funcionalismo estructural de Parson, Blumer, Berger y Luckman. Bien, reitero que la interacción social es la relación entre las personas. Y esas relaciones entre las personas se dan de un modo distinto con cada relación. Por ejemplo, mi relación con un médico, mi relación con mi profesor, mi relación con mis alumnos, mi relación con mis padres, con mis hijos, con la persona que va caminando, un trance de hunde. O sea, cada relación otra vez tiene su forma de darse. La iglesia, por ejemplo, vos te vas otra vez y un ejemplo es la iglesia. Bueno, en otro curso que estoy dando, tengo alumnos que no les gusta la cuestión religiosa y directamente me dice, profesor, vamos al punto, vamos a la cuestión de nuestro tema y no nos desviemos más por esas cuestiones. Son ejemplos, son ejemplos. Muy notorios. Mira, si vos te vas a una misa, vos no podés hablar. O sea, vos no tenés voz ni voto. No podés opinar con respecto al, en ese lugar, en ese momento, con respecto al sermón del sacerdote, por ejemplo. Él va a decir todo lo que quiera y vos no podés responderle en ningún sentido. No hay una interacción directa. Hay una interacción indirecta. Una interacción en que vos tenés que responder lo que tenés que responder y todo ese tema. Pero no hay espontaneidad. Uno no es libre. Uno debe adecuarse a esos patrones. Entonces, bueno, por eso sirve de ejemplo. Turquén abordó la interacción, aunque los estudiosos de su obra afirman que no profundizó en ella. Una de sus ideas fundamentales acerca de la interacción es la afirmación de que los cambios en el nivel de macrofenómenos sociales producen cambios a nivel de la acción y la interacción individual. En esa interacción social. Fenómenos generales, fenómenos grandes, fenómenos que se desarrollan en la sociedad. Sin embargo, el núcleo fundamental de su teoría lo constituyen sus ideas acerca de los hechos sociales, que distinguió en materiales e inmateriales. Durquén enfatizó sus estudios en la socialización y los hechos sociales y materiales y analizó entre ellos la conciencia y las representaciones colectivas. A pesar de que estos conceptos están relacionados a la acción y la interacción social, Durquén apenas analizó estas últimas. O sea, la interacción social. George Simmel, quien fue uno de los primeros en afirmar que la comprensión de la interacción entre la gente era una de las más grandes tareas de la sociología, comprender la interacción social, o sea, como función de la sociología. Es reconocido por sus contribuciones a la comprensión del concepto y a las diferentes formas de interacción social. Uno de los niveles de la realidad que más preocupó fue la interacción. Al abordar las interacciones Simmel, refiere que pueden ser momentáneas o permanentes, conscientes o inconscientes, obviamente, inconscientes, superficiales o profundas, pero mantienen constantemente el vínculo entre los hombres. A cada momento los lazos de relación se alargan, se quiebran, se retoman otra vez, se sustituyen por otras y se entrelazan con otros. Bueno, a modo de ejemplo, ¿verdad? Ya mucha teoría y poco ejemplo. Siempre hay que ejemplificar para entender mejor. Los diferentes tipos de interacciones sociales. Desde que yo me levanto, empiezo a interactuar con los demás. Por ejemplo, me voy a la cocina, me preparo el desayuno, o me lo preparo, bueno, yo particularmente me lo preparo. Entonces, vos interactuás con los demás. Con las demás personas. Eso es de todos los días. Salís a la calle y de repente te encontrás con una persona, con un vagabundo, por ejemplo, ¿verdad? Y empezás a interactuar con él. Es así, pero vos no le vas a hablar. Y bueno, no hablarle a esa persona también es interactuar, ¿verdad? No le haces caso. Sos poco empático de repente, ¿verdad? O por el contrario, puede que yo le tenga una, no sé, soy condescendiente con esa persona y le ayudo, por ejemplo. De repente, puede que, puede que, no sé, puede que sea de esa forma también. Entonces, empiezo a interactuar con el chofer, me subo al colectivo, le hago la para, me subo al colectivo, le pago. Hoy en día hago un yajá, me voy y me siento, el que está a mi lado, el que está parado desde, por, este, es que el que va parado, el que va sentado. Hay montones de gente, es lento. Montón de cuestiones en que uno va. No se puede decir, ah, bueno, mañana ya no me voy a más ir colectivo. Me voy a ir a mi moto. Y el tema de la moto, llevo casco, todo. O sea, son formas de interactuar con la realidad. Y que son distintas. Si le encuentro, no sé, a un sacerdote, por decir, ¿verdad? ¿Cómo me, cómo me, me relaciono con él? ¿En qué, en qué posición me pongo? ¿Qué le digo? Si es mi conocido, si no lo conozco, no le hablo. Bueno, ya cada uno sabrá cómo comportarse con cada uno, ¿verdad? O le encuentro a un profesor o un compañero, un compañero de la primaria, de la secundaria. ¿Cómo interactuamos entre las personas, verdad? Por eso es que dicen aquí. A cada momento estos lazos de relación se alargan. Con mi pareja, por ejemplo, muchos años ya. Se quiebran, de repente yo me molesto con un amigo y ya no le hablo. Bueno, se retoman otra vez, volvemos a hablar con mis hermanos, por ejemplo. Se sustituyen por otros. Hoy en día, hoy comparto con estos amigos, otro día con mis compañeros de trabajo. O sea, montones de interacciones que tomamos nomás de repente y dejamos del lado por otro. De hecho, que la interacción social de este momento en mi vida es el retorno a clases. Ya tengo que ir otra vez a convivir con los compañeros de trabajo en los colegios y compañía, ¿verdad? Y eso es lo... A ver, se cortó por un tiempo, pero ya volvemos otra vez a interactuar físicamente. Bueno, por suerte, ¿verdad? Es todo un reto. Lo anterior demuestra su interés por la interacción social, también llamada por este autor asociación, y el carácter psicológico que le atribuye a la misma. Sus esfuerzos fueron dirigidos a observar diversas interacciones y luego describirlas. Así como los actores conscientes entre los que distinguió diferentes tipos de interactores. A diferencia de Durkheim, Simmel no le presta atención a los hechos sociales, como fenómenos sociales, sino que resalta la importancia de la interacción en la sociedad. Incluso llegó a equipararla con lo que... con esta afirmación, ¿verdad? Dice, la sociedad solo es la síntesis o el término general para la totalidad de las interacciones específicas particulares. La sociedad es el resultado de las interacciones particulares o específicas. La sociedad es idéntica a la suma de todas las interacciones. Y es que se repiten. Ejemplifico. Ejemplifico. La relación en una familia. Lo que pasa en la familia, así como interactúan en la familia, se interactúa o la sociedad toda interactúa de esa forma. Seguramente no va a ser idéntica, ¿verdad? Pero, más o menos de la misma forma interactúan todas las familias en Paraguay, por decirlo. O más o menos actúa toda la sociedad de la ciudad de Tomatí, por ejemplo, de acuerdo a cómo actúa una familia en esa sociedad. Podemos verlo por la generalidad. Entonces vos podés decir que la sociedad paraguaya actúa como actúa una familia tipo dentro de la sociedad paraguaya. En otras palabras, si quieres saber cómo es la sociedad paraguaya, tenés que observar a una familia paraguaya. Ahí ya te lo dice todo. Según este autor. Y es que tiene razón. Seguramente no va a tener la plenitud de la razón, ¿verdad? Hay excepciones. Pero es cierto eso. ¿Por qué? Porque la familia ya es una sociedad minúscula. Y la sociedad plena se conforma de familias. Y sus comportamientos, actitudes, son similares. Bien, dice Simmel, considera que el mundo real está compuesto de innumerables de acontecimientos, acciones e interacciones. Y como le preocupa la forma por encima del contenido, considera que las personas, actores sociales, ordenaban la realidad contenido a un número ilimitado de formas. Esto significa que la interacción para él no constituye un conjunto confuso de acontecimientos específicos, sino las visibles formas en que éstas se llevan a cabo. De lo mismo que estaba diciendo yo, ¿verdad? A la inversa también podemos ver. La sociedad paraguaya tiene un comportamiento que la sociedad paraguaya, repito, la sociedad paraguaya, ejemplo, tiene un comportamiento general que una familia la reproduce en su casa. A la inversa, a la inversa. Y es que todo está concatenado. La familia, la familia es el reflejo de la sociedad. La sociedad es el reflejo de la familia. Es una dialéctica social interminable que con el tiempo se va modificando también muy de a poco. Bien. Esta metodología de análisis permite por lo general, según Simmel, obtener un extracto de las características comunes que se encuentran en un amplio frente de interacciones específicas, llámese familias. Por ejemplo, las formas, ahí da el ejemplo, las formas interactivas de supraordenación y subordinación se basan en una vasta gama de relaciones, tipo, dentro de la sociedad, tanto en el Estado como en la comunidad religiosa, ejemplo, tanto en una escuela como en una familia. Otros ejemplos. El modelo, como dice aquí, de ordenación, de qué manera se ordena y se subordina esa familia o ese grupo social es la misma en todas las instituciones, incluyendo a las del Estado. Otro ejemplo así salido del pelo. La corrupción. La corrupción no es solamente en los políticos. ¿Por qué hay mucha corrupción en nuestro país? Porque en todas partes hay corrupción lastimosamente. La patada que pensar, ¿verdad? Según este pensador, por supuesto, ¿verdad? Y yo le doy la razón. Bien. Tanto como en la escuela como en una familia. Muy bien, yo creo que hasta ahí podemos ver, voy a señalar esto acá para que se quede, porque seguramente no nos vamos a acordar mañana. Bueno, voy a marcar un poquitito. A ver. Bien. 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 Bueno, aquí está. Tanto en la escuela como en la familia. Perfecto. Ahí marqué. Bueno, detengo la grabación.